¿Qué es Gas Lethal Games? Buenas, yo soy Emilio Acebal, desarrollador en Gas Lethal Entertainment. Hacemos videojuegos, hacemos animaciones, hacemos cómics. ¿Qué es Gas Lethal Games? Se remonta a tiempos del colegio. Empezó realmente como una tarea de informática, en la que el profesor, tenía un profesor muy calidad, que siempre nos ayudaba en todo, y justamente este profesor es el que nos presentó programas en los que empezamos a hacer los videojuegos. El profesor nos puso una tarea de crear una empresa ficticia para hacer publicidad. Nosotros agarramos de cualquier lado, hicimos una empresa llamada Juegos Animaciones Studio. Las siglas, G-A-S, Gas Entertainment. Pues allí empezamos, hicimos toda la tarea esta, y luego dijimos, pega, pega. Pero vamos a ponerle la palabra letal de subtítulo ahí, para que no sea muy... Creo que vimos que habían otras empresas de cualquier cosa, de gas, de garrafas de gas. Entonces dijimos, vamos a poner una máscara de gas, y una con personalidad, y entonces pusimos una que parecía como una calavera, y dijimos, ah, perfecto. Eso sería ya para el colegio por 2013. Aunque anteriormente ya tuvimos un acercamiento con videojuegos, entre comillas. Antes, cuando teníamos una computadora tan miserable, tan precaria a carbón que funcionaba, no teníamos idea de desarrollo de videojuegos en cuanto a los programas que utilizaríamos para hacer. Y me acuerdo que empezamos haciendo videojueguitos como del tipo click aquí y ocurre algo en PowerPoint. Saltar entre diapositivas con una flechita de ir hacia esta dirección, click allí, y te llevaba a la siguiente diapositiva y así diferentes finales. Era una porquería, pero era ya un inicio de adentrarse en lo que sería un videojuego. No, espera, espera. Eso suena muy creativo y voy a salir a defender a PowerPoint porque mis primeras... Yo ahora hago animación gráfica 2D intermedia, por lo menos para publicidades, entre edición de video y otras cosas. Y mis primeras animaciones fueron en PowerPoint. ¡Qué grande! Así que te puedo decir con toda propiedad que PowerPoint es probablemente una herramienta... No sé si decirle desarrollo, ahora hay que... El día que salga alguien... Puede ser de todo. El día a decirme y que hice una aventura gráfica en Pint, ahí sí te voy a decir no, PowerPoint es una porquería, pero mientras... Eso no pase, no... O en Excel, no sé. ¿Eso es un reto? No. Yo estoy diciendo... Bueno, es broma, pero si querés no es broma. Sí. Si querés... Yo conocí... Yo creo que estabas presente también esa vez en el stream, cuando me hicieron... Sí, cuando jugaste. Sí. Cuando me hicieron probar Sombra de Payek, me pareció una locura. Me acuerdo que te moriste varias veces. Es terrible. A mi defensa, voy a decir que yo me muero mil veces en todos los juegos. Así que no... No soy malo particularmente en ese juego, no. Yo no sé si es el proyecto más prominente de Gas Letal ahora mismo o hay otros proyectos... Se diré que Sombra de Payek sería el proyecto más grande acá y empezamos demasiado ambiciosos. Corre factura porque el juego está en desarrollo de hace ya cuatro años. Pensamos en un juego como un poco más pequeño que podamos sacar para que se dé la nueva cara para dar a conocer al mundo. Aparte del modo survival, ¿verdad? Sombra de Louinson. Y el segundo juego es Sombra de Louinson. Y Sombra de Payek estaría en modo de pausa. Porque le dimos prioridad a Sombra de Louinson porque sería más rápido. Nosotros sabemos bien que el terror se disipa cuando uno conoce a lo que hay acechando. Entonces al monstruo todavía no lo mostramos. Está todo bien, lo que sí hay cositas que arreglar y necesitamos trabajando en el nivel 3 porque contará de tres capítulos, sería lo correcto llamarlo. Todavía estamos con modificaciones en el capítulo 3. En cuanto a jugabilidad más que nada, la historia está todo armado bien, por suerte. Eso es lo que te diría. El que está más cerca, el que está más cerca es Sombra de Louinson. Pero tenemos que preparar todavía todo el tema de marketing y demás. Sombra de Payek, el survival, quiero volver a hacer torneos porque hacíamos torneos del Sombra de Payek survival. Este año quiero reactivar, no se jodió todo por la pandemia, ¿verdad? Pero este año vamos a agregar más. Vamos a desbloquear algunos personajes de allí que están todos bloqueados en el demo. Y vamos a, posiblemente demos nuevos, vamos a liberar para que la gente juegue. Pero es eso, entonces, o sea, hay una historia para contar que está contada a través de dos cómics, me dijiste, ¿verdad? Sombra de Payek y Sombra de Louison como cómics. Sí, sí. Y Sombra de Payek, entonces, ahora mismo está en pausa la producción. Sí hay en Mina posibilidad de reactivar, pero en torneos. Y Sombra de Louison, entonces, ahora donde están concentrando todo el desarrollo. Y se ve muy distinto, se ve más como un juego de suspenso, por lo menos por lo que veo, porque no. Demono, ay, entonces me estás diciendo, ¿verdad todavía? No, de Sombra de Louison, no, todavía. Tal vez soltemos este año. La idea es que todo te armen este año, ya empezar con todo. Aprovecho para consultar, porque me dijiste que justo iban a reactivar los torneos. Y pegó la pandemia, pegó mucho, afectó mucho el desarrollo de Sombra de Louison, la pandemia. Si hizo que se desarrolle, que le dediquen menos tiempo, más tiempo. No, al contrario, dio más tiempo para desarrollar. Pudimos concentrarnos más en cerrar. Lo que no se pudo hacer son los torneos. Ah, ya. Reuniones de torneos de Sombra de Louison. Eso es lo que no se pudo hacer más. O la venta de los cómics. Pero el desarrollo le fue bien. ¿Cómo funciona Gas Letal? O sea, ¿sos, por ejemplo, solamente vos o son varias personas trabajando? Somos, Gas Letal somos dos personas. Somos yo y mi hermano prácticamente. Hay otros trabajos, hay estudios y todo eso. En tiempos libres tenemos que hacerlo. Incluso sacrificando algunas otras cosas. Seguimos con esto porque es lo que nos apasiona y desarrollamos todo el juego. Y también te decía, esto de los cómics surgió justamente con la idea de que la historia de Sombra de Louison es una historia que creemos que es muy buena y que debe ser contada. Pero que se hizo demasiado largo. Entonces dijimos, no, esto hay que tener un plan de por si acaso. Y dijimos, cómics. ¿Cómics? Sabemos dibujar, hagamos cómics. Entonces ese era el plan B entonces. ¿Se puede considerar ambos proyectos como parte de una misma saga por si acaso? Tanto de los cómics como... Pero es eso, Bravo. Yo nomás estoy siendo muy lento y estoy tardando en entender que son parte de las mismas sombras. La verdad que bien podían ser del mismo universo los dos. Pero yo en lo personal preferiría dejar esa posibilidad abierta y la duda de si es o no. Porque creo que de por si, por separado pueden funcionar correctamente las dos historias. Un serio personal de la empresa o algo así, ponerle sombras a los títulos, ¿no? Entonces sería como la saga, la colección de sombras o algo así. ¡Suscríbete al canal!